Con esto pasamos a la sección que la voy a extrañar Y seguimos con la Fer Porque ya viene otra persona Del Rod Contreras Le respondió una fotito Todo sorprendido el Rod Pero eso no nos sorprende a nosotros Nos sorprende el live Estuvo ahí en el live de la Fer y le dice Ven, ven de mana Ven En cualquier momento tú sabes Que en cualquier momento Aparezco tocándote la puerta de tu casa Hola Hola soy yo De nuevo Y ella le dice como quieras te voy a ver Ya eliminó el tweet pero igual como quieras te voy a ver O sea se van a encontrar Seguía en los comentarios Hola como estás le dice En privado te digo mano porque aquí es mucho chismoso como yo Y por ahí le ponía no quiero una gorra de vaquero Porque el Rod había sacado su video con su gorra de vaquero Ella tenía una creo una rosadita Una bola de melipanda O era un filtro Creo que era un filtro ahí Más boba yo Por ahí dicen que estos tweets iban relacionados A todos mis amigos Ok hoy llamo borracha Extraño que mis amigos me llamen cuando andan bien ebrios Y el Rod colocaba Voy a ver al amor de mi vida próximamente ¿Quién será? Por otra parte hicieron un tren Donde estaban combinadas las dos canciones La que baila Fer y la que baila Rod Y le dicen que lo haga con la compa Y él le pone like Que fácil si lo hace Hasta comentan los edits Ahora que están ahí juntos Que fácil el edit se hace realidad Porque ya saben que se hace realidad Son visionarios Y me sacaron que esta hija ya la tienen Se parece bastante a Fer Pero dicen la hija de Rod con Fer Además hay un video que anda rondando ¿No? Que dicen Rod Contreras le está dedicando Estas palabras a la Fer Y que no se dio cuenta Que lo estaban grabando No Que te ves conmigo mejor Por otra parte Dicen que no es para Fer O sea I am Fer Si no es para Fer Durán Por un video de YouTube Que hicieron Y se completa con que Él ya dejó de seguir a Zahid Que es novio de Fer Durán Entonces como que podría ser también para ella Ahí están las dos versiones En el video Están ahí los comentarios Pueden ir a revisarlos Pero no se van a estar peleando Pero el Rod no solamente está centrado En comentarle a Fer Acá le comento a una chica Que le dice Quiero grabar contigo Una azafata Y no solamente ha sido ese comentario He tenido otros comentarios hacia ella ¿Qué rapazaje es gratis el Rod? Y acá hay una anécdota con JJ Que lo vio triste Dice por un tweet Que puso Rod que estaba tristón Y dice Yo estaba preocupada Les voy a dar un contexto rápido De algo que pasó Estábamos en Twitter Meli y yo Y vimos un tweet de el bestie Rod Diciendo Estoy triste Y yo como buena amiga que soy Le dije a Meli Dame tu teléfono Le vamos a marcar Rod con tierra Todo fue porque no se empedó Como dice el Rod Y la amiga Carol Que siempre estaba con el Rod ¿Qué hace? Sigue con el Rod Por ahí andando Se puso labiacitos ahora En los comentarios también leí De que decían Que se quería parecer a la Fer Y no amigos O sea El labio se pone todo el mundo No necesariamente una sola persona ¿De dónde sacan eso? Por su parte La mamá de Deco Le cae súper bien la Dome Aunque Deco dijo a lo contrario Qué súper mal dice Y la Dome y el Deco Hicieron tatuajes Ficticios pero se hicieron Puebla, puebla, puebla No, ¿qué es todo esto? Está diciendo mentas Todavía amor Se te toman 40 años A ver La Dome y el Deco Que se te toman 40 años Deco Venga 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 Estos chicos andan juntos para todos. Les parece que los invitaran, así como pareja ya, ¿no? A los eventos. Y ustedes sabrán que ya la Dome dejó de seguir a Kevlex. Y hablando de Kevlex, Ignacia dice que ya está mucho mejor de salud. Sí. Ya está mal. Hace bromas y todo. Ayer le dije, una enfermera dijo, bueno, cuídense, que tengan buena noche. Y ella le dice, sí, tú igual. Sueña conmigo. Y la niña se... Y yo. Qué bueno, amigo. Qué bueno porque te veías pálido fantasma. Pasamos a la sección con una pabicura. Parece que la pelea de Diana y Kuno por fin llegó a su fin. Pero no podía terminar así nomás. Tenía que terminar con la polémica. Las polémicas se cierran con polémica. Resulta que Diana Larume hizo un dúo a esta publicación. Diciendo que Kuno es un machito misógino. Una influencer, Diana Larume, subió un video burlándose de cómo Kuno caminaba en el desfile en el Fashion Week. Kuno se la agarró con ella y empezó a decir comentarios como, pues ya ni el pantalón le cierra. Dando a entender que engordó. Entonces Diana responde, inventó chismes y mentiras para denigrar mi trabajo, mi vida pública y mi autoestima. Ojalá se den cuenta pronto el daño que hace su influencia y que nadie merece sentirse acosado por alguien que tiene poder en redes sociales. A lo que Kuno publicó un mensaje un poco largo. Hola Diana, ¿cómo estás? Y hola público en general. Es muy triste haber llegado a esto después de haberte considerado una hermana y después de repetitivamente haberte dicho que pararas. Yo no voy a decir nada que no esté bajo el contexto de tu último TikTok. Donde primero dices que inventé mentiras y chismes sobre ti para denigrar tu trabajo, tu vida personal y tu autoestima. Cuando ambos sabemos que mientras tú trabajabas en la agencia en la que estoy yo, ¿dónde te corrieron? Denigrabas mi trabajo a diario diciendo que eras tú quien te merecías lo que yo tenía, que yo era una persona que no aportaba nada a la ciudad y que yo no me merecía absolutamente nada de lo que tengo hoy en día. Así como te comparabas muchas veces con diferentes influencers, así como también conmigo, diciendo que ninguno de nosotros éramos ni la mitad de lo que tú eras. ¿Sobre tu vida pública? No mi amor, no tienes vida pública. Lo que sabes que pasó fue que después de haber estado ambos en el mismo grupo de amigos, donde de todos hablabas a sus espaldas, decidí ser la voz de este grupo para finalmente callarte. Ya que sabes muy bien que entre nosotros hubieron muchos problemas ocasionados por ti. Así como por ejemplo que tú ibas con una persona a decirle que yo hablaba mal de ella y luego vinías conmigo a decirme que esa persona había hablado mal de mí para nosotros no tener problemas y tú ser la intermediaria. Sobre tu autoestima, y es aquí una de las razones por las cuales decidí alejarme de ti. Por lo hipócrita que eres. No me vengas a decir que yo hablo mal de ti cuando tú repetitivamente hablaste mal de Darian, de Dome, de Brianda y de Alexia, estas dos últimas siendo tus mejores amigas. Ojalá se den cuenta pronto del daño que hace con su influencia. Afortunadamente podría ser muy polémico, es la única cosa con la que te has defendido, pero la gente sabe que cuando yo me meto con alguien lo hago porque esa persona se metió conmigo, que me utilizó y se aprovechó de mí, y que encima de todo se quiere hacer la víctima para mí hacerme quedar mal. Porque públicamente se sabe que mientras una persona me haga a mí quedar mal o hable mal de mí, esa persona tendrá muchos números. Y ambos sabemos que lo único que quieres en esta vida es ser famosa. Aquí está tu fama. Nadie merece sentirse acosado por alguien que tiene poder en redes sociales. Mi amor, afortunadamente tengo bastantes cosas que hacer como para estarte acosando. Lo que estoy haciendo yo no es un acoso, es una respuesta a tus diarios, humillaciones, burlas y comentarios públicos que has hecho. Ya que la persona que decidió darle seguimiento a esto fuiste tú. Ya que en ningún momento se te había mencionado ni atacado directamente. Ya que tampoco cuenta como indirecta lo que hizo comenzar esto porque en ningún momento hice referencia a algo que nos relacionara. O que te relacionara a ti conmigo simplemente. Repito, no te estoy difamando ni tampoco estoy atacándote. Siempre he querido que triunfes y siempre te he aplaudido todo lo que has hecho en este momento de tu vida. El problema aquí fue que en ningún momento nada fue recíproco. Y todo este tiempo me acuchillaste por la espalda. Yo aquí doy fin. Te digo adiós. Te deseo lo mejor. Y te pido que ya de una vez me saques de tu vida. Este mensaje vino con una descripción. Diana Larume te pido que así como yo te saqué de mi apartamento por ser una persona tóxica y malagradecida me saques de tu vida. Después del mensaje a la nación que le dio Kuno. Diana empezó a contestar comentarios. Su juego de querer involucrar otras personas y fandoms para crear más hate. Yo no tengo problema con ninguna mencionada. Porque menciono a Brianda, a Darian, a Alexia que era una de sus mejores amigas. No crean inventos sin pruebas de una persona que solo quiere generar más hate entre fandoms. Yo no tengo problema con las niñas mencionadas. Y lo volvió a repetir en otro video. No crean inventos sin pruebas de una persona que solo quiere generar hate. Es lo mismo que puse en el anterior video. Entonces le preguntan y luego ya fue todo. Así es. Ayer él y yo acordamos sacarnos de nuestras vidas. Entonces aquí se terminó. El robo de la cartera. El que le echaron del departamento. El que tiene el sugar. En la caminata mal caminada del New York. Todas sus tiraderas e indirectas se terminó. ¿Será cierto que se quedarán callados? ¿Volverán a ser amiguis? Eso se verá en el próximo capítulo. Pasamos a la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Ustedes dirán los privés están tranquilos no hacen nada. Sí, están tranquilos no han hecho nada. Tengo un par de cositas nada más que comentarle de ellos. Empezando por Naim. Que hicieron un video diciendo que Mar pues lo usó por su fama. Y ahora ya está bien linda con otros tiktokers colaborando. Entonces Naim la defiende en este video. Ella brilla sola y sé que lo demostrará. Y la creadora del video se enojó mucho. Y dijo no, no papito no. Brilla sola. Ella cuando no estaba contigo no era nadie. Y viniste tú y ya la conoce más de medio España. Naim trató de defenderla pero parece que la chica tiene las cosas claras para ella. Esa es su verdad. Pero tampoco pueden obligar a Mar a estar con Naim. Y hablando pues del problema del kuno con Diana. Yo no sé si esto es un edit. Pero a mí me... Yo estoy revisando y no le veo la editada. A mí me dicen que el comentario estuvo. El kuno mencionó que se había metido con Daria. O sea el problema que tuvieron hace tiempo se acuerdan. Fue un problema. Si no se acuerdan están los videos ahí abajo. Tienen que ir a verlos. Yo hice toda una investigación de eso. Le dediqué tiempo. Y por todas las cosas que yo leía e interpreté. Es por eso de que decidí ir para el lado de Darian. En esta pelea. La Darian pues puso. No hablo yo porque ardería Troya. Yo sabía. Yo sabía que ahí había pasado algo. Que la Darian no quiso declarar en su momento. Caramba Darian. Deberías hablar más mi hija. Nosotros te apoyaremos. Y también chismearemos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Suscríbete y activa la campanita. Gracias a la gente que comenta mis videos. Gracias a la gente que comparte mis videos. Gracias a la gente que me sigue en TikTok. Y está pendiente del chisme. Vayan a seguirme al Instagram si fueran tan amables. Les dejo acá todos los links en la descripción. Ayuden a la causa. Ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Saquen la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.